Muy buenas tardes, Susana. Un saludo a todos ustedes. Gracias. Pues ante este anuncio, ¿cuáles son las acciones que tomará el gobierno mexicano? Cuéntenos. Bueno, mira, primero que nada comentarte que efectivamente Ford anunció hoy en la mañana una serie de decisiones que toman ellos a nivel corporativo, principalmente en una reestructura de su plan de producción a nivel mundial, derivado de cambios en la demanda de cierto tipo de vehículos. Entonces ellos hacen una reubicación de su modelo de manufactura y efectivamente hacen un anuncio no muy favorable para México, la cancelación del proyecto de la planta en San Luis Potosí. Sin embargo, hay un proyecto que se traslada a Hermosillo, es un proyecto de la fabricación de los vehículos Focus de gasolina. Esos van a Hermosillo y habrá un movimiento ahí de una ampliación en línea de producción en Hermosillo para esto. Y en el otro contexto, pues bueno, mira, lo que nosotros estamos haciendo es trabajar en hacer un México más competitivo, trabajar fuerte en las cadenas globales de valor, que es lo que le da esta fuerza a la industria automotriz y esta competitividad a nivel regional. Esto es importante para poder competir como lo hemos hecho y una industria que se ha fortalecido muy fuerte, sobre todo en la región de Norteamérica, y seguiremos trabajando en eso. Digo, esta decisión es una decisión que toma Ford en su corporativo y bueno, nosotros estaremos muy atentos para seguir trabajando como lo hemos hecho. Y como lo hemos hecho, Susana, y que hemos recibido en lo que va de esta administración del presidente, 127 mil millones de dólares de inversión extranjera directa, lo cual, bueno, hace a México un competitivo. Esta decisión que toma Ford es una decisión muy particular basada en esquemas de la demanda y en esquemas de cómo se puede venir la relación comercial hacia adelante. Y en eso estaremos trabajando mucho. Precisamente, ¿cuál será esta estrategia para mantener, para seguir atrayendo la inversión extranjera? Sabemos que, bueno, ya van dos decisiones muy importantes que impactan a nuestra economía de empresas que iban a invertir en nuestro país, como lo son Ford Carrier, y todavía no llega Donald Trump a la presidencia. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno mexicano para asegurar estas inversiones extranjeras? Bueno, primero, como te comentaba, Susana, seguir trabajando nosotros en los esquemas de recepción de inversión, y en los esquemas que hemos trabajado, en el cual creo yo que vamos haciendo las cosas de una manera correcta. Aumentamos seis posiciones en el índice global de competitividad del Fondo Económico Mundial. Y, bueno, te digo, hemos recibido estos 127 mil millones de inversión extranjera directa. Y lo que vamos a hacer es, vamos a estar muy atentos, Susana, a que se tome posesión este nuevo gobierno, se ratifique el nuevo gobierno, para inmediatamente empezar a hacer los enlaces con las autoridades comerciales correspondientes, y para trabajar en este fortalecimiento de las cadenas globales de valor, y que se vea que esta complementariedad que tenemos México y Estados Unidos nos hace más fuerte como región. Ya que habla de las autoridades comerciales, pues, ¿qué opina de esta nominación que hizo Donald Trump de Robert Lightlicher sobre, pues, para ser secretario de Comercio de Estados Unidos? Sabemos que él estuvo como funcionario durante la administración de Ronald Reagan, y que él es, pues, un escéptico de los tratados de libre comercio. Mira, vamos a hacer, estamos siendo nosotros, por supuesto, esperando a que se nombre todo el equipo que trabajará con el presidente y que sean ratificados, ¿sí? Que sean ratificados los que tienen que ser ratificados. La verdad es que no tenemos una opinión en lo particular de ninguno de los funcionarios que han sido nombrados como posibles candidatos. Los conocemos, creemos que más que escépticos, a lo mejor a un esquema de tratados de libre comercio, que son escépticos a ciertos modelos que en su momento no funcionaron en Estados Unidos, pero no son los que funcionan actualmente. Entonces, vuelvo a repetir, son, estaremos muy atentos para que en cuanto se ratifiquen los funcionarios que vayan a ser el equipo que trabaje con el presidente electo, ya podamos establecer los contactos correspondientes. Subsecretario, hablando específicamente de este caso de San Luis Potosí, ¿qué va a pasar en este complejo, pues, donde se tenía ya planeado tener un parque de proveedores, una planta generadora de energía y dónde iba a estar esta planta de Ford? ¿Se tiene un plan B de atraer una inversión de otra automotriz o algunos planes que ya tuvieran en mente? Bueno, mira, en primera instancia, yo creo que es importante aclarar que el gobierno de la República nos hemos asegurado con la compañía de que todo lo que se hizo para facilitar la llegada de esa inversión que habían anunciado, llegar a San Luis Potosí, todos los gastos que se hicieron a nivel estatal van a ser reembolsados y van a ser cubiertos por la compañía. Yo creo que es algo importante. Y segundo, digo, una vez que esta inversión no ha sido ratificada, digamos, o ha sido cancelada por Ford, veremos qué se puede hacer en este terreno y, por supuesto, estaremos buscando inversiones que puedan llegar aquí. Bien, pues, estamos muy pendientes de estos planes. Muchas gracias, subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, José Rogelio Garza. Garza, muy buenas tardes. Gracias.